Este hotel rural cuenta con pistas de tenis y una piscina al aire libre. Se encuentra en la localidad de Barranda, en Murcia, rodeado por las montañas de la Sierra de Mojantes. En el Hotel El Zorro podrá elegir alojarse en habitaciones o en apartamentos. Todos los alojamientos disponen de balcón privado, televisión y un cuarto de baño con secador de pelo. Los apartamentos también disponen de cocina americana con un microondas y una cafetera. El restaurante del hotel sirve cocina mediterránea. También hay un bar que ofrece aperitivos y bebidas. En El Zorro podrá jugar a la petanca o montar en bicicleta hasta el río Argos. También es posible dar un paseo en un carro tirado por caballos. Caravaca de la Cruz se encuentra a solo 15 minutos en coche del hotel. Las playas de Águilas se encuentran a aproximadamente 1,5 horas en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.